Hablando del tema tierras, pero es que hay preocupación sobre todo por las quemas que se registran en algunas zonas del departamento. Está con nosotros Eder Santibáñez, coordinador del movimiento en defensa del Valle de Tucavaca, quien está esta mañana con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la cobertura. Bueno, está aumentando la preocupación y sobre todo la preocupación tomando en cuenta los antecedentes que hay en el Valle de Tucavaca. Sí, efectivamente. Bueno, en toda la región chiquitana hay una preocupación por lo que ha pasado en anteriores años y por lo que ha sucedido este año, entre junio y este mes. Como supimos y como vimos en el 2019, fue uno de los años donde el tema de incendios fue uno de los temas que más impactó en muchas décadas y que prácticamente se quemaron aproximadamente unos 10 millones de hectáreas y entre 4 y 5 de bosques, que son muy importantes para nuestra región. Esa época, por ejemplo, uno de los elementos que generó ese desastre, que dio las condiciones, era bastante sequedad, eran las heladas y los vientos y la época seca, que generó las condiciones para que unas llamas se conviertan en un incendio. Este año es más preocupante porque resulta de que las heladas en el 2019 se dieron finales de julio. Este año se han dado casi a mediados de junio. Entonces, además de que la época seca y la época de incendios, este año va a ser más prolongada porque está empezando en junio. Nosotros hicimos un monitoreo satelital, estamos haciendo constantemente y todo el mes de junio hubieron incendios, hubieron quemas y chaqueos y en el caso del municipio de Roboré, que nosotros le hacemos seguimiento de cerca, hubieron incendios que se salieron de propiedades que habían tenido la autorización del ABT para hacer quemas y chaqueos y se salieron y tuvieron que poner en ajetreo a los bomberos locales para que puedan asistirle, porque eso iba a terminar en un incendio mucho más grande. Luego tenemos lo de Naranjo, también otro incendio que se vio y que fue prácticamente descontrolado. Y el último, que es el más grave, los últimos dos en realidad que son los más graves son los de San Matías y los de Candelaria, del municipio del Carmen. Entonces, ahí prácticamente han estado, en el caso del municipio del Carmen, recién ayer han terminado de controlar los incendios. Entonces, es una situación grave este año, hay mucha probabilidad de que esto se vuelva a convertir en un desastre. Y lo más triste es que hay mucha gente que está haciendo el esfuerzo, en el caso, por ejemplo, de los bomberos voluntarios de los municipios que están tratando de sofocar los incendios, por un lado, pero por otro lado, la institución, que es la ABT, que es la encargada de proteger los bosques, porque en junio, sacó una resolución, perdón, hasta junio, el 30 de junio, tenían una resolución que permitían la solicitud para que mi chaqueo ellos autorizaban. Vi una publicidad en junio que decía la ABT como que se iban a acabar estas autorizaciones porque la resolución tenía vigencia hasta el 30 de junio. Pero resulta que el 30 de junio sacaron otra resolución donde ampliaban la autorización para que mi chaqueo hasta el 31 de julio, que es la 104-2021. Justamente a consecuencia de eso es que ha habido más incendios y que se han desbordado en el caso de predios privados. La mayoría de los incendios que hemos detectado, nosotros sobre una detectamos la capa de incendio y abajo detectamos la capa de deforestación, están en propiedades privadas que tienen para agroindustria, tienen para ganadería extensiva, desde ahí han salido los incendios. De hecho, hemos estado, por ejemplo, en contacto con los bomberos de Sabio del Pantanero, que son bomberos del Pantanal, y ellos asistieron a Candelaria para poder apoyar. Y me decía Paul, que es el comandante de los bomberos, me decía, Eder, definitivamente ese incendio de Candelaria salió de una propiedad de una colonia menonita y con autorización del ABT. O sea, son incendios que se pueden controlar, son incendios que están identificados, ¿no? Son incendios que se pueden evitar. Claro, que se pueden evitar, exactamente, que se pueden evitar y que están identificados. Sí, exactamente, están identificados, están identificados de dónde fueron y obviamente, por ejemplo, en el caso de Roboré, nosotros compartimos un grupo de WhatsApp para incidentes, donde está personal oficial del ABT, y ahí nosotros estuvimos reclamando por qué en el Valle de Tucabaca, dentro del Valle de Tucabaca, hay que entender un poquito la figura de que muchas veces se da cobertura a todos los incendios que están sobre la carretera bioceánica, porque son los que se ven, son los que la gente envía video. Pero hay incendios, nosotros tenemos las fotografías satelitales dentro del Valle de Tucabaca, por lo menos unos 10 kilómetros adentro del valle, o sea, al norte de la carretera bioceánica. Esos no lo hacen, esos no lo hacen visible, obviamente porque ahorita muchas cosas se hacen visible por, se mediatizan por las redes sociales, porque hay gente que los filma, pero esos lugares no hay. Entonces nosotros decíamos ahí adentro, en ese grupo de WhatsApp, le decía al del ABT, por qué hay incendio en el Valle de Tucabaca, que es una colonia que se llama Menonita, una colonia Menonita que se llama Sabinal, y también una propiedad ganadera que está en el camino entre Santiago y Santo Corazón. ¿Por qué le decíamos? ¿Por qué hay estos incendios? No, ellos tienen autorización, y esas autorizaciones, ¿quién va y las controla? Ahí se quedan callados. Nadie va y controla cómo se están dando eso, 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 que me chaqueo. Y tomando en cuenta la afectación que ya existe medioambiental en estas zonas del país, en el Valle de Tucabaca, por ejemplo, que se registren nuevamente incendios, es seguir perjudicando a esta zona, que hasta el momento no se ha recuperado. Sí, efectivamente. El tema de los incendios y el tema de la autorización de desmonte y chaqueo, el tema de las deforestaciones, el tema de los asentamientos ilegales, de los asentamientos que se hacen beneficiando a unos y a otros no, todo ese tema tiene una finalidad, ampliación de la frontera agrícola. Eso es, al fin y al cabo, todos llegan, los que trafican tierra, los que provocan incendios, tienen la intención de que le den más tierra para deforestar, más tierra para que avance la agroindustria, el monocultivo, y deteriorando nuestros bosques, ¿no? Entonces, ahora necesitamos proteger, como usted decía, hay una afectación grande sobre la chiquitanía, no se ha recuperado, y lo que necesitamos es prevenir y evitar cualquier tipo de riesgo que implique incendios, que implique deforestación. Nosotros, como movimiento, hemos enviado una carta, hemos llevado una carta el día jueves al ABT, estamos a la espera, exigiendo que se anule esa resolución 104-2021. Aunque estamos ya casi más de la mitad de julio, pero es importante hacer estas manifestaciones, hacer estas solicitudes, porque no vaya a ser que el 31 de julio aparezcan con otra resolución de ampliación. Perfecto. Evel, queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana. También insistiremos como medio de comunicación para conseguir unas respuestas de la ABT, tomando en cuenta las consecuencias que están generando ese tipo de disposiciones. Gracias. Gracias.